que onda gente espero que se encuentren bien vamos a localizar hoy el zorro legendario ya localizando el zorro legendario como ya hemos localizado anteriormente el coyote ya con esto vamos a poder hacer unas botas ya me avisó que entramos a territorio no me dejó ni decirle dónde era en la ubicación pero bueno la ubicación del zorro legendario va a ser en esta en este lugar miran nos vamos a Lemoyne y de aquí para abajo a Matoc Pond entonces Matoc Pond yo puse la localización normalmente aparece acá pero si se dan cuenta me apareció aquí cerca del lago entonces cerca del lago pues ya me apareció aquí el el signo de interrogación de exploración vamos a explorar y vamos a encontrar el el zorro legendario ok entonces vamos a localizar la primera la primera pista la analizamos y de aquí nos manda más arriba más arriba hay que tener cuidado siempre con la tercera pista ok o cuarta pista creo que es la tercera pista porque a partir de la tercera pista es cuando nos puede aparecer el animal y a veces corre corre hecho madre para todos lados si se te llega a perder por no tener cuidado al estarlo cazando verdad entonces pues para acá está lejos eh las pistas la verdad está lejitos está lejitos aún sigue la pista para acá dice que la pista es acá 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 nos agachamos nos agachamos seguimos aquí aquí se nos pierde la pista güey porque alguien ve el zorro yo no veo el zorro por ningún lado ah ok ya estos desgraciados árboles no dejaban ver está la tercera pista y le digo que aquí a partir de esta pista hay que tener mucho cuidado con lo que con lo que hacemos y hacia donde vamos ok aquí hay que tener mucho cuidado ya aquí hay que irse con cuidado hacia la cuarta pista porque normalmente la cuarta pista es donde encontramos el animal y si le das muy rápido allá está mira ese va a ser te dije este es el zorro legendario entonces aquí lo tenemos localizado vamos a verlo de más cerca si se dan cuenta el zorro legendario es este lo van a encontrar no sé por qué los animales legendarios aparecen como de color albino este es el zorro legendario que estamos buscando si entonces vamos a darle con el rifle en la mera cabeza y pues nada vamos a darle vamos a a matarlo y les voy a enseñar para qué sirve la piel igual ya lo tenemos aquí lo rastreamos le hablamos y aguantó eh aguantó el primer tiro en la cabeza ustedes vieron se lo pegué en la mera cabeza el tiro ahora si no hubo confusión de nada ya después de haber eliminado el zorro hay que despellejarlo y hay que llevarlo con el paletero recuerden si puedes aprovechar también el cuerpo o sea porque hay animales legendarios que no se pueden cargar este se puede cargar aprovecha el cuerpo porque igual por esto te van a dar unos dólares creo que te dan como 12 dólares por el cuerpo entonces carga la piel y carga el cuerpo y vámonos a la paletería subimos el cuerpo ya ha subido el cuerpo ahora si nos vamos a la paletería que estaría en side denis ok ya hemos llegado a la paletería recuerda cuando llegues aquí no es necesario bajar las cosas del caballo tenemos que ir directamente con el paletero y venderle la piel ok vamos a venderle la piel y acá está la piel piel de zorro legendario y cuerpo de zorro legendario ahora vamos a ver que podemos fabricar con esa piel ok lo que podemos comprar en atuendos especiales va a ser cazador de venados no sé por qué aquí ah bueno sería este estos guantes de venado y zorro legendario y estos otros que sería piel de zorro legendario con piel de guapiti haríamos estas no sé que sea mocasines de zorro dice podríamos hacer esos este esos atuendos pero no sé por qué mira en cazador ah dónde está cazador en cazador podríamos hacer de una vez estas botas pero no nos deja elaborarlas está el piel de coyote legendario y la piel de zorro en perfecto estado tiene dos pero no me deja fabricarlos pero bueno esto es lo que podrías hacer con la piel de zorro las varias cosas que te enseñé eso es lo que puedes hacer aquí en la paletería así que pues sin nada más que decir hasta aquí hemos llegado al final del video espero que te haya gustado y que te haya ayudado si te ayudó deja tu like me ayuda mucho a mí y sé que te está empezando a gustar mi contenido o sé que te gustó mi contenido muchas gracias y que te hagas un excelente día adiós gracias 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 Gracias.